Enojado y polémico fue Diego Vázquez, sí, el entrenador de Motagua, que nos dijo a todos No hagan amarillismo, hagan periodismo como corresponde, obviamente y se calienta eso O sea, pues no es la realidad, hoy es la realidad Uy, Dieguito, ¿por qué nos dices así? ¿Acaso te molestó que te preguntáramos que por fin le ganaste un clásico a la Olimpia de Troglio? Sí, hermano, viene un extranjero y dice, esto no le ganan nunca No es así, pongan la realidad O sea, si vos sos extranjero y venís al país, prendés la tele y decís Motagua no le ganaba a la Olimpia del 2015 ¿Qué es lo que decís? Es un chiste, dice hace tres años no le ganan Y le hemos ganado cuatro semis y dos finales Siempre va a haber un reto más Mañana va a venir, no sé, y siempre van a poner antes que no ganaba en el Olimpico Antes que no le ganaba finales a los grandes Después que no le ganaba a Cosellán Después que no, siempre, siempre ponen algo que no tiene sentido Ay, Diego, seguí molesto pues Y mira lo que dice Pedro Troglio Asegúrate